La metáfora También hablamos del lenguaje figurado Que son palabras que expresan una idea en términos de otra Y dentro del lenguaje figurado está la metáfora Que es la que estamos tratando en este programa Es importante que usted tenga conocimiento de estas figuras literarias Que a veces, que no sabe, comete errores al interpretarla Y efectivamente, hermano Ubaldo, el lenguaje metafórico Primero que todo hace parte de la cultura hebrea Segundo, la Biblia es el libro de los libros Y en ella se haya contenido todos los géneros literarios Siendo el lenguaje metafórico el más ampliamente usado Para expresar los designios de Dios Porque decir el Señor Yo soy la luz del mundo Es una afirmación Luego en Mateo 5.14 dice Vosotros sois la luz del mundo Fácil comprender porque en Juan 1.9 El apóstol dice Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres Vino a este mundo Dándonos a entender que el Creador se manifestaba en carne Y traía la luz al mundo gentil lleno de tinieblas Pero cuando dice Vosotros sois la luz del mundo Nosotros que no somos de origen divino Sino que somos pecadores arrepentidos Ya usa un lenguaje metafórico Siendo que Él mora en nosotros Y al estar Él que es la luz En nosotros ya nos convierte en unas lámparas Portadores de su luz No somos fuente de luz Somos portadores de la luz Y también su palabra que es lámpara Mora en nuestros corazones Por este entonces debemos iluminar Puesto que estamos llenos de la luz Viva y verdadera Entrando en materia hermanos El sexto ejemplo de metáfora Está en 2 Samuel 22 2 Dice Y dijo el Señor Es mi roca Mi baluarte Y mi libertador Aquí la metáfora es El Señor es mi roca La roca Es la parte del subsuelo Más firme que existe Hablando literalmente Un edificio para que no se caiga Tiene que estar cimentado en la roca La iglesia está cimentada En la roca que es Cristo Satanás no tiene autoridad Sobre ella En Mateo 16 y 18 dice Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella La roca en la mentalidad hebrea Es sinónimo de solidez Es sinónimo de solidez De estabilidad Al Señor se refiere a él como la roca Para darle la principal posición A la hora de construir Aspectos Se refiere al Señor Por ejemplo en Efesios 2.20 Dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas Fundamento Abajo Piedra angular Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Pero Para el pueblo de Israel Tiene otras connotaciones la piedra Por ejemplo Por ejemplo la roca que les dio agua La roca viva Primera de Corintios 10 El apóstol Pablo dice a los corintios Y todos comieron el mismo alimento espiritual Y todos bebieron de la roca De la roca viva que les seguía La roca era Cristo Aludiendo a que el eterno se manifestaría en carne Ese mismo Dios Y por último Sinónimo de seguridad De escondedero De refugio Porque en Isaías se está hablando De la profecía del Mesías que vendía Que sería aquel varón como sombra de peñasco En medio del turbión Y el Salmo 40 El salmista en una angustia dice Pacientemente esperé yo a Jehová Y él se inclinó a mí Y oyó mi clamor Me sacó del pozo de la desesperación De los dos en agosto Puso mis pies sobre una roca firme Y hablando de lo que es el cambio de la vida Entre la vida sin Dios A la vida en Dios Entonces para la iglesia Como colectivo Él es la base inamovible Mateo 7.27 Habla del que oye la palabra de Dios Y la pone por obra Para el cristiano individual También es la roca biblia La roca sólida Entonces en ese sentido amplio Él es representado como la roca La piedra Viva la piedra eterna La roca El fundamento donde nos edificamos Hablando del apóstol Pedro Que el Señor le dijo Que tú eres piedra La piedra se utiliza para edificar Pero donde se edica Sobre la roca Y nosotros somos piedra Para edificar El hombre que predica Está edificando O el que enseña Está edificando Pero donde estamos edificando Sobre la base Que se llama Jesucristo Precisamente hermano Alberto Ya que usted trajo a colación La situación de Pedro Mateo 16 Donde está la El anuncio del Señor Sobre esta roca Edificar en mi iglesia Recordemos que el nombre Original de él Es Simón Simón en arameo Es paja El Señor le dice Tú serás llamado Cefas En hebreo es piedra Pero es una piedra pequeña Piedra móvil Sí señor Piedra no base El mismo Pedro Luego en su carta Escribe a los hermanos Dice Vosotros también Como piedra Viva ser edificados Como edificio de Dios Entonces él entiende Que él no es la base Sino una piedra más Que conforma El gran edificio de Dios Hermano Trate este tema Porque muchas personas Han creído que El Señor Jesucristo Dijo que sobre Pedro Edificaría la iglesia No Lo que está diciendo Es que sobre la declaración Que hizo el apóstol Pedro Está edificada La iglesia del Señor Y las puertas del área No permanecerán Contra la iglesia Porque están edificadas En Cristo Que es la roca Inconmovible Pedro es piedra Él es de edificación Él no es el fundamento Donde se edifica Así es Estamos edificando En Cristo Así es Nosotros somos también Piedras vivas Que nos hemos edificado En Cristo Mando Alberto El lenguaje ahí es sencillo El Señor no dice Sobre esa No No dice sobre esa Para señalar a otro elemento Sino sobre esta Para referirse a sí mismo Ustedes que son docentes Saben muy bien Que los artículos Se aplican correctamente Entonces él dice Como por ejemplo En Mark 1 14 6 Nadie viene Los interesados En mostrar la trinidad Dice Nadie va Si hermano Y es un error grande Va esa despedida Y venir es añadirse Igual hace el Señor acá Sobre esta No sobre esa Venimos con otro ejemplo Génesis 2 7 Dice Entonces el Señor Dios Formó al hombre Del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Haciendo un análisis científico Del cuerpo humano Y de cualquier otro ser viviente Se sabe que estamos Formados Por todo elemento químico Que está en el suelo El soplo se refiere al espíritu Que es el que le da vida Al cuerpo Tenemos que volver Al huerto Y como usted bien anota Aquí tenemos Todos los componentes químicos El cuerpo tiene La facultad De autorregenerarse De producir Lo que él necesita Y tiene la facultad De autodestruirse Si nos vamos A los componentes Necesitamos el hierro Necesitamos el zinc Necesitamos el potasio Necesitamos Una cantidad De componentes químicos Que están en el cuerpo Si lo sabemos manejar Él se autorregenera Si no lo sabemos cuidar Él se autodestruye Se agrede Entonces El polvo Del cual nosotros Fuimos formados Literalmente Dice la Biblia Que nos formó Con sus manos Pero todavía No era el hombre Un ser viviente Tuvo Dios Que implantarle El término hebreo Es insuflar Dios comparte De lo de él Con el hombre Cuando le comparte Aliento de vida Y vino a ser un hombre El hombre Un ser viviente Entonces hay dos componentes Uno espiritual Que es eterno Que procede De la eternidad Del Dios eterno Y el otro corporal Pero que hasta ahí Ese cuerpo era perfecto Que es el estado final Donde la creación misma Al ser redimida Volverá En las promesas bíblicas Dice Eclesiastes El polvo vuelve Al polvo Y el espíritu A Dios O sea todo vuelve A su origen No es que al morir Enseguida el espíritu Sube a la gloria No, no Dice Que vuelve A estar bajo el dominio Del que nos lo proveyó Porque Hebreos habla De que el Señor Él es el padre De los espíritus Entonces Eso sigue siendo Una realidad Una de las maravillas Más palpables La de Que somos de barro Somos de polvo El Señor Elige nuestro cuerpo Para hacer su templo Y se nos demanda Nosotros que tenemos Este cuerpo Que veamos Como lo cuidamos Porque El que destruye El templo del Señor También será destruido Entonces no es cualquier cosa No es para Volverlo Una pared pública Y marcarlo Con tatuajes Y hacerle cualquier cantidad De aberraciones Ejemplo 9 Apocalipsis 19 7 Dice Regocijémonos Y agregémonos Y démosle a él La gloria Porque las bodas Del cordero Han llegado Y su esposa Se ha preparado Aquí vemos Las bodas Del cordero Una esposa Entonces Jesucristo Sería el cordero Y su esposa Es la iglesia Jesucristo Es la cabeza Y la iglesia Es su cuerpo Cuando Cristo Levante a su iglesia Lo representa Como una boda En donde se unirá A ella Para siempre En Efesios 5 23 dice Porque el marido Es cabeza de la mujer Así como Cristo Es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador En primer lugar Si él es la cabeza Y la iglesia es su cuerpo Eso nos debe dar A nosotros Una tranquilidad Es que si la cabeza Ya está fuera de la tumba Ha resucitado Es obvio Que no va a dejar Su cuerpo en la tumba Que la cabeza No anda sola La cabeza Se sostiene Sobre el cuerpo Entonces eso debe Generarnos tranquilidad Por eso La resurrección Del Señor Jesús Es garantía De que todos nosotros Los muertos En Cristo Resucitaremos primero Los que no hayamos muerto Seremos transformados Lo que implica Muerte y resurrección En cuestión de segundo En segundo lugar Las bodas Ya es un evento Que está por venir Donde dice Efesios capítulo 5 Se la va a presentar A sí mismo Porque si hubiesen Tres el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Pero como no hay más Entonces él se la presenta A sí mismo Porque es la que él compró Con su sangre La redimida La paloma suya La única La señalada La que edificó Sobre la roca La que él ha cuidado Ha pagado Ha pagado él En este tiempo Nos paga a nosotros Los servidores Para limpiarla Para plancharle la ropita Para desmancharla Aunque a ella no le gusta mucho eso Pero cuál es el propósito Que aquel día Él la vea Perfecta Sin mancha Sin arruga Y sin contaminación Y sin contaminación alguna David Y vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva Muchos frutos Porque separados de mí Nada podéis hacer Jesús En este versículo Se compara Con una planta Y sus ramas Al cortar la rama Se marchita Y se seca Así le pasa Al que se aparta de Dios Se muere espiritualmente Al llevar frutos Se refiere A la vida cristiana Cuyo objetivo Es predicar Y ganar almas Para Dios Este lenguaje Que el señor usa aquí Para el pueblo israel Era muy común Y sigue siéndolo Porque es un pueblo Donde se cultiva la uva Teniendo la uva Unas particularidades Y es que Para mejores cosechas No se espera Que nazca La planta de la semilla Sino que de una planta Ya probada Que ha dado su fruto Se corta un tallo Y luego se pone A enraizar Eso se llama Bit Se llama Como lo que llamamos Por acá Abastaco Se esperan tres años Y a los tres años Debe comenzar a fructificar Por eso En el lenguaje amplio Israel es Prejugado como la bit También Y como la higuera Que a los tres años Debe dar fruto El señor Precisamente Demoró tres años En su ministerio público La parábola De Isaías Capítulo 5 Habla de Israel Como la bit Que la plantó La despedregó La cuidó La regó Y dio fruto agrio Porque dice Juan 1 12 A los suyos vino Pero ellos no lo recibieron Ese no fue el fruto Que le esperaban Llevando a la Al lenguaje profundo Lo que dice el señor aquí Que las ramas Que no permanecen Que se cortan Se secan Si no se ponen A invernar O a enraizar Se van a morir Si se cortan Y se dejan aparte Porque no se tiene Propósito De seguir cultivándolas Si no para que No le quiten La savia A la planta original Pero Vámonos A Romanos Capítulo 11 Donde se usa También la figura Del olivo Quiero tomarlo Para resaltar Lo siguiente En primer lugar La iglesia No reemplaza Israel La iglesia No es el Israel Espiritual La iglesia Es la iglesia Israel es Israel Son dos cosas Muy distintas Cuando en Romanos Capítulo 11 Dice Que las ramas Originales Fueron desgajadas Y nosotros Fuimos injertados En lugar de ellas Es una traducción Mal hecha En la reina Valera 60 Porque nosotros No reemplazamos Israel Prueba de que Israel está Todavía ahí Donde Dios Lo estableció Lo que el sentido Bíblico Quiere decir Es que Las ramas Originales Fueron tronchadas No arrancadas Están tronchadas Pero siguen Adheridas al tronco Y nosotros Fuimos injertados Entre las ramas Eso es lo correcto Porque tanto Israel Como la iglesia Son participantes Del mismo tronco De la misma raíz De la misma savia Aquí perdemos Naturaleza Para adquirir La nueva en Cristo De que El que era ladrón Ya no roba El que era mentiroso Ya no miente El que era tiniebla Ahora es luz Porque este tronco Esta raíz Tiene esa facultad Porque de modo Que si alguno está En Cristo Es nueva criatura Las cosas viejas Todas se van cayendo Ahora todas son hechas nuevas Los que estamos en Cristo Somos nueva criatura Hemos sido injertados En el Dios de Israel Pero seguimos siendo Gentiles Pero estamos en Cristo Israel sigue siendo Israel En Romanos 11 17 Reina Valeras Traduce así Pues si alguna De las ramas Fueron desgajadas Y tu siendo Olivo silvestre Has sido injertado En lugar de ellas Y ha sido hecho Participante De la rica savia La nueva versión Internacional El mismo texto Dice Ahora bien Es verdad Que alguna De las ramas Han sido desgajadas Y que tu siendo Olivo silvestre Has sido injertado Entre las otras ramas Muy distinto No miremos a Israel Por encima del hombro Otro ejemplo hermanos Mateo 5 29 Por tanto Si tu ojo derecho Te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Pues es mejor Que pierdas Uno es de tus miembros Y no todo tu cuerpo Echado al infierno Entonces Uno de los órganos De los sentidos Más preciados Es la vista Si hay un miembro De tu familia Que se oponga A que tu sigas A su Cristo Tiene que dejar Dejarlo a un lado Y no hacerle caso La salvación Es individual Es mejor dejar Las malas ideas De la familia Que ir Para el infierno Con respecto A lo que Si tu ojo Te es ocasión de caer Entre nosotros Se maneja Por ejemplo El lenguaje Yo voy a salir Y usted es mi vecino Y le digo Echeme un ojo A la casa Eso es muy común Pero eso es Un lenguaje metafórico Porque usted no se va A sacar un ojo Para ponérmelo acá Cuando habla De que el ojo Es ocasión de caer Es porque se mira Con intención De poseer Por ejemplo Yo estoy mirando El mundo Pero no estoy mirándolo Despectivamente Sino con ganas De pertenecer al mundo De practicar Y de ser Lo que hace el mundo En ese sentido Santiago dice Oh almas adulteras No sabéis Que la amistad Con el mundo Es enemistad Contra Dios En ese mismo lenguaje El Señor dice Oísteis que fue dicho No adulterarás Mas yo os digo Cualquiera que mira A una mujer Y la desea En su corazón Ya pegó contra ella Entonces fíjese Que no es solamente El hecho de mirar Sino que va acompañado De la carga emocional Y eso va a expresar Lo que tenemos En el corazón Entonces si Mi ojo está mirando Lo externo Lo que me rodea Por encima De lo que el Señor Me ofrece Entonces yo no merezco Caminar Como bien dice La conclusión suya En la salvación Que Dios me está brindando Para mí no tiene valor La salvación Porque yo estoy mirando A otra parte Cierro con el caso De Lot Lot miró Toda la llanura Fértil Y se fue poniendo Su tienda Porque su meta Estaba la ciudad De Sodoma y Gomorra A Abraham le quedaron Las montañas Descarpadas Pero Abraham miraba Más allá de las montañas Él sabía que la promesa Era donde fuera Dios lo iba a prosperar O sea la visión Del uno lo condujo A la destrucción La visión del otro Lo condujo a poseer Las promesas de Dios El sabio dijo Hay caminos Que al hombre Le parecen Correctos Pero no son correctos Su fin es Camino de muerte Entonces del parecer Al ser Hay una diferencia El cristiano Tiene dos clases De visiones La visión humana Carnal Y la visión espiritual Por eso se nos pide Que pongamos la mirada En las cosas Que no se ven Las eternas No en las que se ven Que son perecederas Juan lo dice Muy claramente No améis al mundo Ni los deseos Del mundo Ni la vanagloria Del mundo Porque todo eso pasa Hay otro ejemplo hermanos En Hebreos 4.12 Dice Dice Es la única Es la única Que puede penetrar En lo más profundo De nuestra conciencia La palabra de Dios Juan 5.21 dice Venid Ved a un hombre Que me ha dicho Todo lo que he hecho No será este el Cristo Esta es la mujer samaritana Cuando el Señor Le declaró Todo lo que ella había hecho Entonces vemos ahí Que la palabra de Dios Penetra en lo más profundo De nuestra alma Y nos hace sentir Pecadores Llevaron una mujer Y la condenaron Delante del Señor Y dijo el Señor Bueno el que esté limpio De vosotros Sea primero En arrojar la piedra Contra ella Y todos a una Se fueron hermanos Porque la palabra Es penetrante Lo desarmó Totalmente El único Que trasciende Al ser Es el que nos creó ¿Cuál es el método Que usa? La palabra de Dios Bien lo ha leído Usted en Hebreos 4.12 Que es más cortante Que toda espada De doble filo Y hasta donde llega Hasta partir el alma Y el espíritu Bueno Parémonos un poquito Ahí donde se divide El alma y el espíritu Es humanamente hablando Es imposible Dividirlo Pero ella si sabe Porque ella es una extensión Del que nos creó Que es el único Estornillador Que llega allá Las coyunturas Y los tuétanos Imagínense Las coyunturas Que es donde se unen Los huesos Y los tuétanos Lo que está dentro Los huesos Lo que nosotros Comúnmente llamamos La médula Que de ahí procede La sangre Y proceden Todos los nutrientes Del cuerpo Dígame usted Que aguja Va a poder Traspasar un hueso Que bisturí Puede atravesar Un hueso Nadie No hay herramientas De pronto Ahora con los láseres Pero antes Que existiera el láser Ya la palabra Tenía esa facultad Si señor ¿Por qué? Ahí usted mencionaba En su resumen Al Espíritu Santo ¿Verdad? Y no es que sean Dos personas O dos partes No, no La palabra Hace parte De una De una dotación Que Dios le da Al creyente En Efesios Capítulo 6 Llamada La armadura De Dios Y en el versículo 17 De Efesios 6 Dice Y tomad El yelmo De la salvación Y la espada Del Espíritu O sea El Espíritu Opera por su palabra Porque la palabra Es la espada Del Espíritu Entonces Por eso es que La palabra Tiene esa facultad De penetrar Hasta donde Nadie más llega Hasta el ser Y tiene la facultad De cortar Argumentos Como los que citaba Hermano Alberto Ellos llegaron Argumentando La ley de Moisés Que por la ley De Moisés Estamos facultados Y cada uno Tenía su piedra En la mano Pero la palabra Llegó hasta allá Hasta lo profundo Y los desarmó A toditos Y ninguno Pudo tirar La piedra Entonces Eso es lo que hace La palabra Cuando llega Al corazón Del oyente De allá Lo corta Corta esa muerte Y empieza a generarle vida A partir de ahí Se opera Lo que se conoce Como el milagro Del nuevo nacimiento Y la persona El oyente Puede reaccionar Positivamente Si acepta La salvación O al salvador O negativamente Si rechaza La salvación Por eso es que En Hechos 2 Cuando se derrama El Espíritu Santo Pedro usa La espada Del Espíritu Estaba acabadita De aceitar Del Espíritu Santo Y le cito La palabra Y los que fueron Con la intención De burla Y de curiosidad Terminaron Compungidos Y preguntando ¿Qué haremos? Porque la palabra Los penetró Los transformó Y reaccionaron Positivamente Dice que se añadieron Ese día Como tres mil ¿Verdad? Diciendo los pensamientos La intención De corazón Ella es capaz De hacer eso El señor Está hablando Con la samaritana Un diálogo normal Y a poco Sale ella diciendo Me encontré Un hombre Que me ha dicho Todo lo que he hecho Hay dos Dos tipos De creyentes Está el creyente Paraguas Que dicen Se pone en paraguas Para que Todo le caiga El arresto Y no le caiga nada O sea Dios no le habla a él O sea Que Dios no está interesado En él Y está el contrario Que usa la carpa Mete a todo el mundo En la carpa Y él se queda afuera Y todo lo que es Para él Para él Para él Para él Y por eso sale Bravo del culto Porque todo lo que era No fue para él Ya siendo creyente Tiene la carpa En el sentido negativo O sea Que se va uno A poner a pelear Con el dueño De la palabra Si uno siempre La va a tener perdida Y yo le agrego El tercer creyente Que es el sano El que viene Y oye la palabra Y la atesora Y aunque le duela Dice gracias Señor Porque me amas Que la entiende Viene con hambre De la palabra de Dios De esos tres Al único que la aprovecha Es al tercero Al hambriento Si Señor El que viene con hambre Con hambre Y se de la palabra Y siempre Dios Lo va a premiar Porque cuando lea la Biblia Va con el deseo De querer saber Cuando oye el programa radial Quiere aprender Cuando viene a culto Quiere aprender Dios lo va a premiar Siempre por eso Quiero Hacer un llamado A cada uno De los predicadores La mejor herramienta Y la única que tenemos Para atacar Es la palabra Las demás Parte de la armadura Son defensivas De protección La única arma Ofensiva Es la palabra Pero se requiere Que quien vaya a usar La palabra Primero que todo Busque la aprobación De Dios Porque Pablo dice A Timoteo Procura Como obrero Aprobado Que traza bien La palabra De verdad Debemos ser responsables A la hora de usar La palabra Porque no es la palabra Nuestra Es la palabra De Dios Segundo Para ser eficaces Necesitamos morir Al yo Dios le dijo Al profeta Jeremías Si entresacas Lo precioso De lo vil Serás como mi boca Como mi boca Y dígame usted Que ha dicho la boca De Dios Que no se haya cumplido Entonces entender Tener conciencia Del nombre De quien es Que estamos hablando Tercero La palabra No es para ofender La palabra Debe llevar Propósitos como Salvación Corrección Edificación Alimentación Iluminación Revelación Todo eso Es a través De la palabra ¿Cuál es la herramienta Que el pastor Tiene para alimentar Corregir A la iglesia Envejecer La palabra De Dios Entonces usemos Bien esta herramienta Porque por ella Podemos dar vida O podemos dar muerte Si un predicador Usa indelicadamente La palabra De Dios Y da coordenadas Equivocadas Del reino De los cielos El que va buscando La salvación Puede terminar En el infierno ¿Por qué? Porque no le dimos La indicación Correcta Entonces seamos Conscientes Del nombre De quien estamos Hablando Que palabra Que no es nuestra Y que al final Como dice el apóstol Pablo Cada uno Procure con diligencia Presentarse Delante de Dios Como obrero aprobado Que traza bien La palabra de verdad De igual America Que traza bien De igual armour Que traza bien De igual De igual De igual De igual De igual Breso De igual Y O